Adjudican Fado tercera patente de la US 10.979.467 métodos y sistemas para el descubrimiento de pares en una red descentralizada de transmisión y entrega de datos. Oye, ¿qué pasa? Todos bienvenidos de nuevo a ganar con Ryan. Punto el video de hoy iba a ser sobre FETA enorme, enorme mega enorme noticia enorme. Entonces si has estado viendo los gráficos de esta mañana, si abriste uno de Europa que habla de criptodivisa o uno de tu intercambio. Apps que has visto, ha sido un día de éxito de taquilla. Todo está arriba. Quiero decir como todo es. Verde en este momento y es realmente, realmente emocionante ver nuestro portafolio es simplemente realmente llevarlo a la siguiente. Nivel si eres nuevo en cripto, no tienes ningún cripto aún te metes en el juego porque abril es, a punto de ser absolutamente masivo. Por cierto, esto no es asesoría financiera es solo educación financiera, entretenimiento, pero si quisieras jugar ahora sería el momento en cuanto a eso va. Por lo que hoy, van a cubrir enormes noticias para los datos. Tercera patente, tercera patente para datos noticias enormes. Tercera patente, para datos acaba de anunciarse. Esto está haciendo que los datos se muevan ya ahora. Y la red principal 3.0, no ha incluso lanzado aún. Entonces vamos a seguir adelante y sumergirnos justo en el artículo y averiguar más detalles sobre qué. Este patrón se trata de todo. Después repasamos el artículo. Pues entonces revisa las gráficas, la en vivo, gráficos para ver la acción real del precio en vivo en los gráficos diarios de 4 horas y 1 hora para los datos. Y, también revisaremos el combustible T si tenemos algo de tiempo. Y luego también revisaremos la puntuación completa, el puntaje de los mercados de monedas PRO. Cuarto dato. ¿Cuál es la puntuación del vórtice para los datos? De acuerdo con mercados de monedas, PRO podremos tener una idea de cómo se ve el ecosistema de datos. Así que quédese con, yo hasta el final. Aquí vamos. Está bien. Entonces aquí estamos en CitatToken.org. Punto y como dicen los rumores es aquí. Por lo que acabo de ingresar a CitatToken.org. Obviamente, sabemos estado de mantenimiento 3.0 sale en 78 días pero luego te desplazas hacia abajo en su página web y, caliente fuera de la prensa. Datos nos otorgan patente para métodos, y sistemas para descubrimiento por pares en una transmisión de datos descentralizada, y red entrega enormes noticias. Entonces averigüemos qué carajos significa esto en realidad y por qué eso es tan potente para los datos. Está bien. Está bien. Entonces como ustedes vieron, fuimos a CitatToken.org y eso nos trae a este artículo por Datalabs. Nos complace anunciar que hoy datos. Laboratorios se adjudicó una tercera patente US 97946 10.007 por métodos, y sistemas para el descubrimiento por pares en un Red descentralizada de transmisión de datos y entrega. Esta innovación rompedora se extiende estatus anterior de la patente US 771 10.005A. 4. Al introducir nodos de visor que aprovechan un sistema de descubrimiento de pares superior para optimizar la entrega descentralizada de video y se puede leer el patrón completo aquí. Entonces sigamos adelante y pinchemos en el enlace aquí y te trae a la base de datos de patente de la USPTO, texto completo e imagen. Y como puedes ver aquí puedes pasar por todo de la información sobre la patente real. La tecnología patentada de descubrimiento de pares utiliza algoritmos avanzados para mejorar la robustez de Conectividad del destino. Una red de punto a punto que resulta en una mejora significativa de la calidad de entrega de video. Para lograr óptimo nodo de peering en una red descentralizada. Se necesita un complejo conjunto de reglas de decisión y aprendizaje automático para continuamente Igualar pares que mejor entregarán segmentos de video en tiempo real. Simplemente igualar a los dos usuarios más cercanos no es suficiente. Punto los pares deben ser evaluados para su ISP operador de red, condición de red, conectividad, ancho de banda disponible y más. Hacen peer-to-peer. La lógica mira todos estos factores y establece un Puntaje de reputación que determina el peer-opptimo cada vez que están disponibles para reenvío en poco como 2 a 5. Segundas ventanas. Por ejemplo, si eres un usuario de Verizon viendo una transmisión en vivo en una red habilitada para datos en San Francisco, puede que no emparejen con su vecino de al lado con un poco confiable AT&T. Conexión en cambio, el peer-opptimo podría ser un usuario 800 millas al norte en Seattle que también tiene un Verizon rápido. Conexión aquí, se puede ver un diagrama que muestra la salida real de lo que están hablando. Por lo que el 402 Smart Tracker, las 404 plataformas de video lo envían al Smart Tracker, que luego se relacionan con los teléfonos inteligentes, computadoras portátiles de PC y televisores inteligentes. Con los 4 aguardan estadísticas de clientes. 406 instrucciones de cobro a nivel técnico. Falló en aparecer. El descubrimiento funciona por un nodo enviando una solicitud sin igual a un servidor Smart Tracker para acceder a uno o más fragmentos de un archivo de datos solicitado, incluyendo un archivo de video solicitado, su ubicación de red y el geo. Ubicación del nodo Peer Viewer. El nodo recibe de nuevo una lista de nodos pares adecuados actualmente activos en el red clasificada en orden de su puntuación de reputación de red calculada. El servidor Cita Tracker evalúa continuamente qué tan exitoso es el recomendado. Apuntes fueron en entregar segmentos de video, y utiliza el aprendizaje automático para mejorar el puntaje de reputación futura basado en estos datos. Cartera de patentes trabajan de la mano con nuestro blockchain, y todos sus componentes relacionados los cuales son datos de código abierto. GitHub contiene repositorios de código abierto para el libro mayor de datos subyacente, y explorador de datos y la cartera de datos para cualquier usuario, para construir. Además, nuestra comunidad de datos dedicada ha apoyado nuestro crecimiento a más de 30.000 nodos perimetrales. 4.500 nodos guardianes y somos rápidos, rápidamente convirtiéndonos completamente descentralizados con casi el 60% del estado de suministro de tokens de datos a 5. Garantizar la gobernanza y la seguridad de nuestra cadena nativa. Nuestras patentes tecnológicas son parte integral de nuestra estrategia de negocio para 6. Proteger nuestra innovadora e innovadora tecnología, optimizando para el streaming y la entrega de datos, y nuestra estratégica a nuestra asociación a largo plazo. Con Samsung Google, Sony, MGM Lionsgate, NASA WPT y otros. Está bien. Por lo que más masivo, noticias siguen bombeando suficientes datos, continuando construyendo esta reputación de esta Godzilla como todo el mundo lo sigue llamando en El dato de comentarios es Godzilla. Ahora vamos a echar un vistazo a los gráficos y ver lo que está pasando vidas. Está bien así que aquí tenemos el gráfico diario de datos. Y como saben, hemos estado siguiendo este U, como hablamos, estuvo en un triángulo simétrico ahí por un rato y si estalló, de eso. Pero esa línea de resistencia en 13 dólares es demasiado ahora mismo. Por alguna razón ahí, la vez que llega a ese nivel de 13 dólares con 15 centavos, los compradores acaban de desaparecer y todos empiezan a venderse. Tan correcto. Ahora estamos ligados a rango desde hace bastantes días. Es decir, este inicio de este rango comenzó de nuevo. 23 de marzo ya ha estado pasando ahora hasta el 13 de abril. Entonces, estás mirando a rango de 3 semanas encuadernado. Entre 11 dólares con 15 centavos y 13 dólares con 15 centavos. Entonces, ¿qué va a pasar? Bueno, una vez que rompe este rango de 13 dólares con 50 centavos, definitivamente va a volar. Quiero decir obviamente va a subir, y volver a probar el todo el tiempo alto de nuevo, que en realidad era de unos 14.80 dólares. Entonces se va a probar eso. Y por alguna razón en el diario. Velas dice que sale todo el camino hasta 15 dólares con 40 centavos. Pero cuando bajas a estos 4 velas de hora aquí, lo que te da un poco más de un desglose de cómo se ve realmente la acción del precio. Punto hago max en las 4 horas 14.95. De acuerdo, así que una vez que se agotó, llegó, abajo y sí golpeó ese nuevo nivel de apoyo, que ha sido un gran apoyo en 11 dólares con 15 centavos y es. Queim, arriba y atacó esta línea aquí bajó, golpeó y acaba de estar sentado en este rango. Ahora, punto pero lo que también ha estado pasando es si le echan un vistazo a la TDI. Que mucha gente usa esto para comerciar cuando el precio llega a la cima del TD, y la banda, las azules. Típicamente significa que va a volver a bajar en precio, ahora cuando está muy arriba en la sección 80-90. Al igual que fue por aquí, hace un significativo, desglose que hizo por aquí. Está bien ahora en este momento la media móvil ha bajado significativamente. Ha sido, rondando ahora en el 50 y la acción del precio en realidad está golpeando el fondo de esta banda de Bollinger en el, 4 horas. Entonces deberíamos ver algún tipo de acción de precio al alza. De acuerdo, ahora también es interesante este, aún no se ha apreciado al mercado la información de patentes. Muchas veces cuando algo sale de patente, sale o algo así, ya tendrá un precio en. Entonces vamos a ver como el mercado, reacciona ante esto. Obviamente con Bitcoin Ethereum, todas estas otras monedas teniendo algún movimiento masivo, nada realmente se está vertiendo en datos hoy, pero la noticia acaba de salir. También tenemos la noticia de que puede estar lanzando sobre base de monedas. Entonces quiero decir si estás apilando datos, y otra vez esto no es asesoría financiera pero, ahora es el momento. Y esto es como una acumulación de re-evaluación de toda una vida como uno de nuestros, canales criptográfica favoritos. Dice que me olvido de su nombre. Gran chico aunque mencionó su nombre en los comentarios, sigue muy de cerca a Cardenal, pero esta parece una de esas fases de acumulación de toda la vida, ¿verdad? Quiero decir que esta cosa acaba de estar cargando como una banda de goma que se está estirando y necesita chasquear, y lo estamos buscando para definitivamente chasquido cuando se estrena. Echemos un vistazo al gráfico por hora. Punto entonces en el gráfico por hora literalmente no ha hecho nada. Es solo sentado ahí no haciendo nada por horas, y horas y horas. Quiero decir mira este movimiento del 10 de abril hasta ahora, 3 días. C. Ni siquiera ha subido en precio o bajado precio 1250-1185. Por lo que estás mirando un rango de precios de 60-70 centavos, eso solo se está moviendo ahí. C. Entonces nada está pasando con los datos. Si tuvimos esa ruptura de lo simétrico triángulo que pensábamos que iba a ser la corrida. Pero entonces los compradores reales se secaron aquí, al 1360 pero hemos visto algunas cosas diferentes pasando con el TDI aquí abajo. Punto como puedes ver es mucho movimiento en la hora. C. Siempre me gusta usar el, 4 horas para una acción más realista de lo que va a suceder. Ha llegado todo el camino hacia abajo y. Ahora está empezando a trabajar lentamente su camino de regreso. Queremos ver esta línea de media móvil. La, línea amarilla también se volvió y luego podemos ver algunas cosas grandiosas. Echemos un vistazo a la, media móvil. C. Entonces si miras la cinta, se había volteado demasiado corto atrás el 4 de abril. C. Entonces acaba de voltearse demasiado tiempo el 6 de abril, y ha estado en el que ha estado en el largo para. C. Bastante tiempo pero en realidad no ha hecho un movimiento, y en realidad está llegando a un punto donde está pellizcando todo, de las cintas juntas. C. Entonces está en un punto de decisión. C. Se va a romper o a descomponer, no sabemos. Echemos un vistazo al combustible T realmente rápido. C. Está bien, entonces, tomando un, look on the day lion te fue el, misma cosa, rango ligado entre 47 centavos y 30 centavos eran realmente, arriba y escuchar más 35 centavos a 45 centavos. C. Se puede decir que el rango ha sido, tomemos un, miren las 4 horas, 4 horas mostrando una señal corta. Por lo que no se ve muy fuerte. C. No obstante, si acaba de rebotar de la media móvil 200 en las 4 horas, por lo que podemos ver un, chupar desde ahí. Y también, en la hora se rompió por debajo de la media móvil de 200 horas y, ahora está rebotando de este nuevo apoyo que se creó. Y también señalé esto en nuestro, video anterior, esto está creando una divergencia. Entonces el precio aquí es plano pero el precio aquí abajo va, arriba así que eso es típicamente una buena señal cuando se trata de la acción del precio. Entonces deberíamos ver un rebote, rebota para te sentir que viene en breve. MHM. Está bien. Y aquí tenemos el puntaje pro de los mercados de monedas. De un 59. Por lo que aún no haciendo mucho en el diario de ayer estaba sentado en un 65-67 fue. El alto que ha ido bajando lentamente, y la razón por la que esto baja, recuerden este puntaje se basa en, volumen de tope de mercado entrando en el proyecto y también el volumen del tuit. Por lo que eso se basa en más o menos dentro, las últimas 24 horas. Esta nueva noticia que sale definitivamente debería dar la vuelta a los tuits definitivamente dar la vuelta a algún volumen, punto quiero decir realidad son problema de volumen es mucha gente no sabe comprarlo. ¿Verdad? Entonces es una moneda que algunos novatos aún tienen miedo de incursionar porque hay que usar un pantano. Y muchas veces en la US, y mucha gente en los comentarios es como, lo compré en finanzas. Eso es genial, felicitaciones. Pero aquí en EU no se puede comprar en, la app crypto.com y no puedes comprarla en financiarnos. Entonces U para los de ustedes que, están fuera de EU. Enhorabuena a aquellos de ustedes usando una VPN. Enhorabuena pero eso son cosas de tecnología, ¿verdad? Ah, muchos de estos novatos no quieren hacer eso. Por lo que los novatos cuando empiezan a caer en este volumen se va. Para bombear y ojalá que conseguir listados en base de monedas sea enorme. Obviamente sabemos que la noticia fue enorme, punto por lo que todo se ve todavía muy buena consolidación sucediendo para los datos. El levante a la luna próximamente. Muchísimas gracias chicos. Hablar con usted más tarde. Sí, sí.